¿Por qué está hablada en inglés y por qué sí es una película china? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Feliz estar en Morbio. Para mí es una etapa cumplida. Sobre Downhill, ¿por qué está en inglés? Lamentablemente es por el... O sea, ¿por qué partimos en inglés? Porque a nivel como de industria funciona mejor. Yo ahora estoy trabajando en dos películas nuevas. O sea, lo que él está diciendo es que ustedes ven más películas en inglés que películas en español. Entonces, pues ahora hay que hacer chicas películas en inglés, aunque estemos en América Latina, para vender más boletos. Bueno, y culpa del público y de los distribuidores también. Claro. ¿Y el tema qué? Las películas las filmas. La filmamos completamente en Chile. Más en el sector hermoso de Chile, que es hacia el sur. Y es cerca donde yo vivo, que es cerca de la montaña. Es una película, la típica película como de gringos que vayan a un país latinoamericano, que para ellos todo es México. Y la peli trata, bueno, para mí es una película bien personal, porque son como tres películas, para mí. Cada 20 minutos se divide, como cambios de género. Y, bueno, es una película que es muy mía, así como yo quería sacarme el capricho del black metal. A alguien le gusta el black metal o el death metal. Esta película, la última media hora, yo creo que les puede gustar. Y también era el tema de por qué tengo que hacer una película aristotélica si el fondo es privado, no es como nadie me está dirigiendo. Y el productor y el personista del núcleo, entre el sol y el guión, confiarme en la película como en la idea. Eso, espero que les disfruten.